Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca, siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompedora Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exauta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan buena, dime quién te hizo daño La muerte tan sola, quien quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala duda ¡Electrolantino!